y ya está las cosas como son o sea, está más si cuatro soplapollas japoneses y ya está, pero no, tampoco le veo no, el muñeco es muy bueno el muñeco está muy bien, pero la gente que la pone mejor personaje ponerla a la mejor del juego es un porro como un portaaviones un porro como un bate de béisbol vamos a poner vamos a dejar a verla ahí y va a sacar, Pichu pero Kendo, que no estamos en la 5.0 ¿qué es esto? enero de este año yo creo que Kendo se piensa que estamos en otra versión del juego algo se ha equivocado la SIE no está en 2.0 la SIE está actualizada pero vale esos combitos de Pichu está bastante bien lo que pasa es que ya le quitaron el atraco de la Eftil y subieron la hardbox también vale de momento Kendo está dominando bastante Kendo le está jugando está ahí haciendo, jugando a porque prácticamente hay Squirtle y y Pichu son un son un gameplay bastante similar ahí con combos heavies que pesan muy poquito y ya está ya cambia a Ibisul me cansé de esa buena onda además puede es Pichu está está 50% puede hacer un atraco de los de Ibisul y y ese daos más vale la neutral que era de Gast cambia a Squirtle para para hacer más más tramitas de de Tortuga vale ese plancazo Aptil no va a llevar a nada y Kendo va a seguir con sus con sus combos guapos de de Pichu y ese Daer uy la da el source pod vale ahora cambia a Ibisul lo que hemos dicho le puedo hacer su 3 creo que se ha equivocado que penilla no lo ha metido bien creo que ha hecho un minsklick sí creo que extro exactamente mata y sobre todo el extro mata más que el backthrow de Charizard sí de hecho es de los pocos extro que matan que no son sólo para ganar stage control sí vale están ahí haciendo los dash dances porque el que el que entre va a hacer un combazo de la hostia y estamos mira lo que uy madre mía uy muy benerdos por parte de Kendo dentro a Gast le noto más cómodo ahora en el neutro que al principio uy bueno sobre todo sobre todo nuestro amigo Kendo top 1 más seo de SBA o sea te has oído un más seo de Kendo o sea sobre todo jugando contra un personaje que sea pseudo grapple como palotena y eso es un espectáculo vale momento vemos que sigue con la squirtle sí y eso que está 70% pero puede morir en cualquier momento en cualquier momento un palancazo les puede hacer sus combos pero y ese muy fea ese grab y Kendo tampoco va a sacar nada en claro es vale ya está ahí sí más claro y no creo que termino que no va contra el lodo no más Pokémon Trainer por favor y vale está está jugando en su juego Gas está un poco más contra las cuerdas porque Kendo está jugando ahí su juego muy bien vale eso es éftil no va a llegar a nada y bueno parece que aunque Gas está en desventaja recordemos que Pichu ahora está en Kill% en cualquier momento ha sido precioso todo Kendo llevando el control todo el rato y ahora le ha hecho el comeback y le ha hecho Madre mía Kendo Madre mía Bast le ha echado me encanta el nair de Givis una vez como el de la planta pero no ha echado a bono ¿sabéis? y no da puto asco o sea no es lo sabe eso esto es put off topic pero el nair de la planta y la hitbox no es toda la hoja ah no no es toda la hoja es como un poquito menos joder pobre personaje que pena de personaje vale Historia Historia vale no sé si seguirá con Pichu y se acepta este ya la Blaston si no me acuerdo mal escenario para CDS a lo mejor estoy mejor estoy diciendo un porro del tamaño del bate del F más de Lucas pero si no me acuerdo mal Historia tenía la Blaston de arriba bastante cerquita si la tiene y en general las tiene más cerquita para atracar con 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 puede matar con ambi a 70 si si lo haces bien momento como ya he visto la última vez que gasta ha estado con con squirtel a 90% le puede cazar a la tortuguita y llevárselo si si vale vamos creo que a no le interesa bastante forzar el cambio de pokemon porque squirtel al ser un personaje tan pequeñito CDS va a sufrir mucho contra el ojo vale vale auto creo que auto piloteado ese y ese rápido vale bueno diario con esa squirtel madre mía ese asma madre mía y que estamos cayendo tira ya has echado a bono a davysur madre mía a ver está ahí ese ese dair no no entran está intentando ahí con el sideb ese barbite que no se va a quedar en nada porque ha hecho un buen momento ghast es en ahí madre mía madre mía dios mío y no vale eso va a matar eso mata totalmente momento muy de cara a la partida para ghast vale y vale le ha entregado con el ap y madre mía las tramas de cbs vale con la partida que está veniendo el móvil está afuera y uy es el aire ha llegado más han hecho una batalla de ver quién la tiene más larga como la afecta pijama de tíos jajajajaja vale y uy buen buen let que era por buen atanquera por parte de de gas y ese tenía que ir a hacer la que ir a hacer de la otra no sé por qué no ha conectado ese y ese ap por parte de de gas vale 2-0 que son mononeuronales y no los hemos puesto el gas si esa es bien no No, 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 no. Y vemos que Kendo va a sacar a su Robin. Veamos cómo le va. No estoy seguro de qué escenario han elegido. Vale, la Robin de Kendo, madre mía. Su niña. A ver, nos va a demostrar aquí. Nos va a enseñar los boobs que ha recibido en la 6.0. Vale, a priori Está jugando A priori que está enseñando algo a Sgas con su Squirtle Y es a la extra Vale, bien Oh, que bueno el down smash Y... No consigo realmente Hacerle Levanto gas con Squirtle, está domeando bastante Está giéndolo bastante bien Ese Abbey se salva del Abbey de Robin Que hubiera metido mucho con el switch de Pokémon Y ese... Madre mía Las tramas de Robin La que la ha hecho Las 6.0 Que no ha dicho Me voy a meter, me voy a poner en el... Me cansé de ser buena onda Me cansé de ser buena onda Y hasta los huevos de picho Voy a jugar en el parche En el parche actual Vale Ese por dentro Alguna... El upper de Robin puede hacerle cosa Aunque se acharizan Y aún así Pero aún así Creo que es algo Y... Vale Y down smash Y no mata Madre, están 100% Sakura, hay una 7.0 para ese down smash Por favor Y... Oye, 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 oye Como castiga Se apes más autosheal Muy bueno Una de los mejores instrumentos que tiene Charizard Smash Como castiga la... No sé cómo se llama La polla esa que hace Eléctrica La castiga con ese up smash Y... Madre mía Oh, que bien Qué buena es tanto No Y vemos que va a matar Ha sido el star KO Es que me cuesta ver el star KO Pienso que es un día Que va a sobrevivir Vale Vale, Shenaire Solo con el derdodge Y... Le... Le quería... Cuánto rueda eso, eh Sí Y... Y... ¡Oh! Que intentaba, Kindo Madre mía Madre mía Se está haciendo unos leds Trap buenísimos con Rob Con... Se lo estamos Echando un montón de... Ay, he intentado Estar el artfire Pero se le ha ido el librito Ay, el librito Tiene que desferar A que se le vuelva Oye, no falla el artfire al borde Y... A ver qué va a hacer Vale, el throw Ah, es que quería tirar el neutral beat Pero no lo tenía No lo tenía cargado Una pena Y... Uy, que queda está Madre mía Le acaba de dar la vuelta La tortilla Kendo El fetiche Por las dos coletas Está funcionando Uy, el artfire Madre mía El francotirador aquí Vale, y falla otra vez El artfire en el borde Y... Vemos que Gas se está comiendo Todos los artfire en el borde Por esta... Uy, 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 uy Madre mía, vale No tiene librito No tiene librito No tiene biblia Así que... Ooooooooh Ese da un error Ese da un error Madre mía Que cosa más ilegal Que cosa más ilegal Por Dios Muy bonito Que buffese el nerd de K-Roll Pero ese da un error Necesita Un fixe guapo, eh Madre mía Cómo está el muñeco El Pokémon Trainer Y luego Luego dicen Que no es top tier Los PT Claro No es PT no es top tier Y los Pokémon no se existen ¿Sabes? Vale Que bien pone Kendo ahí El artfire en el borde Uy, ese Sefer Sefer no Que buen día Hay por parte de De Gast Y el switche El switche Ahí A Charizard por si acaso Para... Y... Vale No, no No vuelve Qué penita Qué anticlimático La verdad Creo que es esta la de Kendo Sí Sí Vale Y... Me encanta Como en la posa de victoria Robin mira a Kroh En plan Y yo he ganado Y yo he ganado Más gracioso Si le gana un Kroh En plan Imagínate Como sea Pues... Como Robin vaya En el coche de Kroh A mí que... Lo que pasa a mí Porque... Que voy a tener que volver A Menjibar andando Porque he tumbado del torneo Al tío que conduce el coche En el que voy El de K El de K El gorila Madre mía Donkey Kong Sabías que Donkey Kong es abiertamente comunista ¿Sí? Sí La... ¿Sabes que tiene de K En la... Kroh En la... Es de K Significa Dusk Capital Ah... Claro Por eso Lo que pasa es que vota a Pacma Porque no le convence Podemos Y... Porque comunista no está Claro Con su gente de politiqueo Vamos a ver Kendo está jugando Un personaje que sufre En desventaja Como es de K Que no tiene un botón mágico Para presentar el neutral Como otro Hellwake Como por ejemplo Incineróbar o Bowser Y... Se va a comer mucho Fueguitos Y rayos Y... 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 Pues... Me acabo de callar La boca De una forma O sea ¿Quién necesita tramita y guapa Cuando tiene un palancazo? O sea... O sea... O sea... Prácticamente ha sido... Kendo ha estado jugando así... Kendo ha estado jugando... El jab Ha sido o bien el mejor di ahí medio cuestionable Pero con el fuego... El fuego mata Del fuego del jab mata Bueno... No, yo creo que le ha mandado a leer Das Capital Y... Madre mía... Las tramitas con el... SideBee a... Si ha sido el Das Capital Porque un libro de Adam Smith Te... Tendría propiedad de veneno ¿Sabes? ¡Ja, ja, ja! ¡Oye! ¡Es el rayito! Y buen día Y por parte de Gast No va a dejar que su... Que el Don Quijote Muela tan pronto ¡Y! ¡Oye! ¿Dónde iba? ¡Ooooh! ¡Cree que era el op... Pero ha sido el Vair Madre mía ¡Qué endo ha puesto el 2-2! Lo que he dicho antes El fetiche de las coladitas ¡Ya le está funcionando! ¡Madre mía! ¡Totalmente! ¡Ha dicho! ¿Sabías que hay una así nueva versión del juego? La 6.0 Y le está... Se acaba enseñando Pero bien ¡Madre mía! A ver que... Que piqueo Ciremos Porque esto... A lo mejor repite muñecos Pero... Sí Yo creo que... Yo soy más que volvería a PT Yo volvería a PT Y le está dando mejores resultados El DK Es cierto que no lo he hecho mal Pero... Con PT se le veía un poco más seguro Sí Así que veremos Y Kendo... No sé De momento lo que has dicho El fetiche de las coletas Le ha funcionado A ver, a ver, a ver Muy bien Van a PS2 Y vale Kendo sigue con Robin Y Kass Gass vuelve a PT Lo que hemos dicho Es lo más seguro Una mejor opción Vamos a ver... Ay... Sí... Lo verla y de... Es que estaba mirando el Robin Vale El 2-2 Vale, ves A vuelta a PT Vale, vamos a PS2 Un estadio bastante neutral El más neutral del juego De hecho Sí Lo que era el Robin en el más 4 Es porque me está y un 2 Ahora el último Y si alguien se me preguntan No No puedo parar de poner Similes con el más 4 Y no Tampoco me hubiese intentando hacerlo Vale Está jugando Está jugando muy sólido Con ese Squirtle Y ese orden Vale Y le voy a ir cargando El Thunder El PK Thunder Con esteroides Vale Cambio de Pokémon Muy bueno Es Frame 1 Te puede salir de cualquier cosa Me acaba de entrar Que Frame 1 Y se me acaba de morir Una neurona Cuando me he dado cuenta Que esa mierda Frame 1 ¿Has sido un Upper? ¿Has sido un Upper? Un Upper muy bueno Que cazada Por parte de gas Vuelve a Squirtle Para rascar porcentaje O sea Me acuerdo En Early En Early Game En plan febrero Así vi un Tweet del EF Diciendo que Que La gente dice que Escribirse era el mejor Pero que era el mejor Era Squirtle Lo que pasa es que La gente no le No le da morcita A la Tortuga Eso bueno Puede ser es posible También Hay que recordar La La elección Primero de Smash Competitivo Nunca la caso al EF Es gilipollas No la ha pillado Con el Nosferatu Buen baque Vale se va a ir ¿Qué? Viendo las remontadas Que hemos visto Yo Si no yo Para mi cualquier Puedes ganar cualquiera Míralo Míralo En todas las partidas Que ha hecho con Robin Le ha pillado muy bien El Nosferatu Y eso es cuando Le da la vuelta A la tortilla Y vuelve Tiene un muy buen Abbie Robin Es que no me sale De Cidra Eso que es el nombre Español Digo Robin Vamos al nombre japonés Nombre japonés De Robin Es feísimo O sea Reflet Reflet O sea Parece O sea Esa pomada Que tiene tu abuelo Para los callos O algo ¿Sabes? Bueno Sigamos Dejame ya Voy a dejar yo El off topic Y vamos a volver a la partida Que Endo está controlando el escenario Está ahí con Con throws Ve Ahí está Agarro otra vez Ethrow Para Y ese Thunder Madre mía Kendo Es lo que hemos dicho Kendo tiene la ventaja Pero es que En cualquier momento Ojo Y ese ya Madre mía Me va a matar Me ha matado a A 90 y pico 100 ¿Cómo lo hacen Para que Solo la ventaja Solo la tenga 5 segundos Solo hay 5 segundos Entre que Está Iber Y vuelve a estarlo O sea ¿Cómo lo hacen? Esto ya Esto es ya Tropocha Y hay partidas De Mioel Y ojo Lo que te he dicho El cambio El cambio El cambio Porque es el primero Y te puede librar ¿Cuánto frame tendrá eso De intangibilidad? Suficientes para que no te ve Exacto Vale En el momento casi Que con la Con alguna ligerna ventaja Pero Kendo puede hacer Una trama Muy fácil Ya lo hemos visto Puedo hacer una trama Ahí Uy Casi se va Que no sale 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 Supongo que estoy buscando Un buy Pero no ha salido No ha salido No mata Que buen día Hay por parte De Kendo Que buen tech Madre mía Estamos viendo ya Este nivel Bien Y se puede llevar Fácilmente Y el papo Y el papo De Kendo Madre mía Dios bendito De mi corazón Por la No La El fetiche De las coletitas La ha servido